En un ambiente de fiesta y orgullo patrio, la noche de este miércoles 15 de septiembre se llevó a cabo con gran éxito la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio de Mixquiawala de Juárez, a cargo del alcalde José Ramón Amieva Galvez, quien desde el balcón del Palacio Municipal ondeó el Lávaro Patrio para recordar este hecho histórico. Todos los años, en la noche del 15 de septiembre, en México se conmemora el movimiento que de inicio a la lucha por la independencia de la corona española. La Causa fue liderada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, donde participaron personajes como el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, así como Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, entre otros. Impregnados por un sentimiento de libertad que clamaba el fin del dominio colonial ejercido por tres siglos, dicho movimiento surgió bajo la apariencia de un círculo literario en la ciudad de Querétaro en el año de 1810. Mexicanos, hombres y mujeres mischihualenses, viva la independencia nacional, viva las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez, viva Aldama, viva Leona Vicario, viva el Estado libre y soberano de Hidalgo, viva Guerrero, viva el municipio de Vizcahuana de Juárez, viva México, viva México, viva México, viva México. Precisamente el 15 de septiembre de 1810, la conspiración del grupo literario fue descubierta, hecho que precipitó los acontecimientos y que finalmente desató la lucha de independencia. Fue así que en la madrugada del 16 de septiembre, el cura Hidalgo hizo sonar la campana principal de la iglesia del poblado de Dolores Hidalgo, llamando a los peligreses a desconocer la autoridad virreinal, con lo que encendió la flama de la insurgencia. Este acto se conoce como el grito de Dolores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.